Gracias por ver el video. Gracias por una segunda oportunidad de vida. Y hasta cuando seguí el arriesgando quedarme, intentando pegarme, hasta cuando pedí. Señor que me salve, sí que me guarde. Y hasta cuando seguí el arriesgando quedarme, intentando pegarme, hasta cuando pedí. Señor que me salve, sí que me guarde. Estás primero papapito que me alumbra siempre con misericordia. El que me vela y no me tome en cuenta nada de mi discordia que cometa. Pasan los días y más son los aprietos. Cristian vuelve a predicar, señor, pero es que esto es un reto, ¿tú me entiendes? Yo siempre soñé con ser el mejor. Desde los 10 años cantando y fama no me ha dado un call porque no llega. ¿Será que tú me tienes en la pega? Pa' que esté contigo y te acompañe a recoger la ciega. Yo sé que tú sí me amas y que tú sí me aclamas y que tú sí vas a estar conmigo siempre. Este no es de la fama, mi vida es un drama de un chamaco que Jesús lo llama. Y el detrás de un sueño de esos sueños que no son de en casa. Hasta cuando seguí, la arriesgando quedarme, intentando pegarme hasta cuando pedí, señor, que me salves y que me guardé. Hasta cuando seguí, la arriesgando quedarme, intentando pegarme hasta cuando pedí, señor, que me salves y que me guardé. No ha sido fácil lo vivido, ya llevo 14 años corrido. Con esto de soñar en grandeza y ser ascendido, desde ese tiempo mucho ha acontecido. Los panas se han dejado ver y otros que no han admitido. ¿Y dónde están que no los veo? Me han hecho mucho daño, pero creo que tú los estás castigando a todos por fariseos. Gracias por cuidar de mí, de Anthony, de Luis, de Carlitos, de mi Magi Pai y toda la familia. Bastante que me sacrifico, me entiendes o me explico, que quiero vivir en el cielo y en la tierra rico. Y aunque cada paso que doy me das la mirada, como que te decepciono y todo lo que canto no agrada. Dame un chance, solo te pido que no te distancie y que no dejes que nada malo me alcance. Yo sé que ni el romance, ni el dinero, ni fama y por más que danse, reconozco que como tu amor y nada la palace. Y hasta cuando seguí, el arriesgando quedarme, intentando pegarme. Hasta cuando pedí, señor que me salves y que me guardé. Y hasta cuando seguí, el arriesgando quedarme, intentando pegarme. Hasta cuando pedí, señor que me salves y que me guardé. Y aquí estoy, esta vez es Cristian Ponce, sí, reconociendo que solo tú eres el camino, la verdad, la vida eterna. Solo tú sabes si mi sueño será realidad. Solo te pido que prolongues tu misericordia conmigo, no porque lo merezcas, sino porque te soy fiel. Si, 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 chalco, acompañándome en esta, Kevo, The Clutch, 3 Kings, otra parte de Mickey, hay que dejar muy clara, camino siempre con Dios, solo con Dios y solo con Él. Luisitos, en el virus 00692. Y que tú sí me aclama, y que tú sí vas a estar conmigo siempre, es que no te la fama. Mi vida es un drama, de un chamaco que Jesús lo llama. Y detrás de un sueño, de esos sueños que no son mis camas. Arriesgando quedarme, intentando pegarme. Hasta cuando pedí, señor que me salves y que me guardé. Y... Arriesgando quedarme, intentando pegarme. Arriesgando quedarme, intentando pegarme. Gracias por ver el video.